Al mirarla creí ver una trampilla en el mar Y acabó siendo la boca de un caimán Yo que entre cero parecía quería estar Porque estando al menos podía molestar Y ya que a veces la presión que no se siente se deja ejercer Me dejé llevar, me acerqué y le dije A tu belleza no la honra ni la escultura ateniense Pero si no piensas conmigo ni lo pienses pensé Tal vez le dé por ser condescendiente O por responder un que está hablando este No fueron segundos, fueron pelis de suspense Y en todas ellas yo era el malo como siempre y como... ¡Wow! Si una luz de freno le iluminase la cara Dio una última calada y sonrió sin decir nada Desde aquel día el mundo no es más que un lugar Y la vida es tan fugaz que nunca acaba Ya, luego preguntarás lo de siempre Esta canción va sobre mí Y te contestaré lo de siempre Y si te ha gustado, sí Yo tengo tanto por lo que callar y tanto de lo que escribir Que ponerme a hablar es como dar por no pedir Como sé que moriré voy a tratar de vivir No me pidas que me baste con estar detrás de ti El escutirlo es un respiro, ya no me reprimo Tratar de tragar es lo que me ahoga A veces parece que vivo en esas tomas En las que al soldado herido le ofrecen la cantimplora Y otra sonrío al tender su ropa interior Como quien ve fotos de sitios que jamás visitó No quiero ser una roca Las rocas no tienen pulso El día que pruebe la mierda y me guste Me comeré el mundo Tras nuestros párpados ¡Guau, amigo! Esa frase fue épica A mí me encantó esa frase Tiene pulso El día que pruebe la mierda y me guste Me comeré el mundo ¡Pabio! ¡Estoy pegado! El día que pruebe la mierda y me guste Me comeré el mundo Tras nuestros párpados morados De color cansado Proyectamos un acantilado Cuando nos miramos Sobre el que es otro yo y el mío Se cogen la mano Mientras que el resto se pregunta Al final saltaron La última vez que me dio por pensar Empecé a tirar de un hilo suelto Y descosí el sofá Ser popular en un país Que ignora al genuino Y aplaude al mediocre No es digno de celebrar Conmigo que bajen los humos ¿Acaso tengo cara De tararear la tabla del uno? Dijiste, dale es lanzas Y fabricarán escudos Me quitaste la esperanza Y ahora me siento seguro Estoy buscando el alma de las piedras Buscando el alma de las piedras Buscando el alma de las piedras Está enfermo este tipo Wow Ah, está loquísimo este logo Está loquísimo Exterior al mínimo descuido Con la naturaleza y la magnificencia Con la que suelen desatarse las tormentas Y así Llega la primavera Mientras dos extraños pelean Por el reposabrazos en un tren cualquiera Y veo al tiempo dibujarme líneas de expresión A la vez que evito que esas líneas Tachen lo que soy Yo no nací para ser flecha Me juego la cara Poniendo la manzana sobre mi cabeza Y ya sé que no compensa Oh, amigo Este tema es una locura Y que el que falla se lastima De su error No del dolor que causa En honor a los horrores Que ignoré haber consentido Trato de que no se note Lo que no te digo Si no quise salir a flote Cuando estaba hundido Fue porque en el fondo Me sentía vivo Y o te abrazas al dolor O lo dejas que fluya Yo guardo mucha mierda dentro Tengo complejo de coche patrulla Si el tiempo desune Que no de una Y si la da que después nos reúna Tranqui, ya no estoy triste Podría decirse Que he conseguido hacer eterno Ese segundo en el que muy a mi pesar Paso de estar a punto de dormirme A pensar en que un día voy a jodirme Quise mudarme a las afueras De lo previsible Y el precio a pagar por alejarme Me hizo casi inaccesible Solía decir que no abriría más la agenda Como el que abre un botiquín Hasta que un día sonó el timbre Y eran mis ganas de vivir Y pese a dudarlo al final Por suerte Decidí abrirte Hoy Vivo buscando el alma de las piedras Sigo buscando el alma de las piedras Estoy buscando el alma de las piedras Sé que la tienen Vivo buscando el alma de las piedras Sigo buscando el alma de las piedras Estoy buscando el alma de las piedras Sé que la tienen Vivo buscando el alma de las piedras 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 ¡Desposó todo! ¡Guau, amigo! ¡Estoy encantado con este tema!